Y este es el estilo y el sabor Con el sabor de siempre, el imparable silencio Hasta Los Ángeles, California Vamos a ver ahora los temas nuevos jóvenes Se llama tú me regresarás Amor Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Vamos a ver ahora los temas nuevos jóvenes Y este es el estilo y el sabor Dónde lo llevó a vos Dónde lo que me sanás Groto Quintana Quintana Vamos a jugar Dónde lo que me sanás Baby Baby Escuchen la letra Escuchen el mensaje Dónde lo que te va Dónde lo que me gusta un chico Dónde lo que me sanás Que cada día te quiera más Sal No te importa La pinta de Don Rimmel A mí me fue el De Yeltsin No te importa ya ni don Tú me regresarás Tú regresarás Amor Suave Y cuando you are Y cuando you are Que yo te quieras No te importa ya ni don Tú me sanás Que yo te quiera Y cuando you are En mi cámara Lo que me sanás Báinalo Y mañana recuérdalo Gracias a los paridos de sonido Gracias Por habernos invitado Gracias Mari Martínez Cililo Méndez Papá, Emi Ahí están los paridos de sonido Gracias ¿Quieres un anchicado? Anchicado Oye que esa pasita de comien Oye Que la toque Sonido Tres sabores One Piece Su pequeña Valeria Y Santi Hasta ver a mí está el técnico Los poquitos pero sinceros Añaron Los que llegan tarde pero seguro No te importa que cada día te quieran más No te importa ya si tu adiós a mi mejor Un saludo para el amigo que le más cito hoy No te importa A los ojos oye Ni a mis Oye en esa noche Mi cercano Tres y brothers Algaro Ni siquiera No te importa que no me tocas de pensar Que yo siento y respiro No soy de cristal Se llama tú regresarás Tú conmigo Tú regresarás Amor Éxito Perrón Aquí los ambos Éxito Tom Rimer Tom Rimer Tom Rimer Tom Rimer El sonido Acuario La familia Bueno Ramírez Aquí va la gente de Redman Meñerse O nos acompaña Tom Rimer Aquí con la familia Castellanos A la amiga Marisol Y Raquel Hernández Los padrinos de atorno Hoy el saludo A los padrinos de atorno El amigo Raquel Hernández Y su gran esposa Marisol Castellanos ¡Vamos a vos de su noche! ¡Suave! ¡Y a mí de la magna! ¡Y a qué se vaya preparando En esa noche! ¡No te importa ya Si tu adiós A mí me duele No te importa ya Mi dolor Ni mi sufrimiento ¡Después de un tema! ¡Y a mí de la magna! ¡Suave! ¡Haz de dos padrinos de sonido! ¡Gracias! ¡Con vosos el amigo Silvio Mendez! ¡Gracias! ¡Supres el ritmo! ¡La huella venio! ¡Desde hace diez años! ¡Un recreo! ¡Ah, chica! ¡Ah! ¡Y me gustó! ¡Tú regresarás! ¡Ah! ¡Regresarás, amor! ¡Tú regresarás! ¡No esperes ya! ¡Éxito, perrán! ¡Que yo te quiera! ¡O te vuelva a ser ya! ¡Tú regresarás! ¡Eres el auto de Chico! ¡Y me gustó! ¡Cuál es la iglesia! ¡La zamba manía! ¡Tú regresarás! ¡No esperes ya! ¡Que yo te quiera! ¡O te vuelva a ser ya! ¡Toda la familia! ¡Bueno! ¡Vamos a gozar! ¡Familia Ramírez! ¡Selad! ¡El número será! ¡Aún es el tema! ¡Gracias! Gracias.